y motivado, día a día me levanto con ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando con esta continuidad que he podido tener, cada partido, cada juego me he sentido mejor, cada día creo que he estado acercándome un poco más al nivel deseado, entonces es seguir por la misma, buscar esas actuaciones, buenos trabajos durante el fin de semana, pero una vez terminando el partido, volver a trabajar y pensar en lo que viene. Hoy terminamos un buen entrenamiento, pero ya de cara a lo que va a ser el partido el fin de semana. En el aspecto personal, ¿cómo se está sintiendo? Ya mencionaron que viene trabajando bien con regularidad, pero ¿el objetivo personal hacia otro punto? Bueno, es seguir trabajando con una línea ascendente, obviamente después de tanto tiempo sin actividad es complicado volver y estar en tu mejor nivel luego, luego. Creo que esta racha de partidos seguidos me ha ayudado para mejorar desde lo personal. Obviamente el objetivo personal es seguir buscando mi mejor versión. Creo que cada día me voy acercando un poco más, entonces es seguir trabajando día a día para poder mejorar, para poder estar yo en mi mejor versión y con eso poder ayudar al equipo a conseguir puntos. Sí, obviamente. Obviamente sería un triunfo muy importante en casa, por lo que representaría volver a la victoria ante nuestra afición y se vería reflejado obviamente en la tabla. Creo que nos podríamos meter en los primeros lugares con un triunfo aquí y bueno, es importante siempre buscar sumar los tres puntos, tanto de local como de visita. Desgraciadamente en la jornada anterior no se pudo lograr el resultado, creo que estuvimos cerca de poder conseguir los tres puntos. Las sensaciones con las que terminamos el partido fueron positivas y tenemos que seguir trabajando sobre esa línea. Obviamente un triunfo acá va a fortalecer ese punto que ganamos de visita. No sé qué tanto ha seguido a Chivas, hoy juegan precisamente contra el Tijuana, pero ¿qué te parece el siguiente rival de Santos Laguna? Bueno, desde luego que estaremos atentos a lo que pasa en la jornada del día de hoy, pero en los números están como el líder del torneo, eso quiere decir que están haciendo bien las cosas, tuvieron incorporaciones importantes, desde el torneo anterior lo vinieron haciendo muy bien, entonces bueno, es un gran rival que tendremos que trabajar nosotros en nuestra mejor versión, ser el mejor Santos para poder conseguir el triunfo en casa. ¿Qué tanta ventaja, sabemos que Chivas no tiene un centro delantero fijo desde el torneo pasado y estaba tallando en este torneo, ¿qué tanta ventaja para ustedes puede ser esta situación que vivió Chivas en la delantera? No, pues digo, será que no tengan uno fijo, un referente que haya, que sea la figura de un 9 nominal, pero realmente tienen un poder ofensivo importante, tienen jugadores que conocen la posición, tienen jugadores que tienen gol, entonces nosotros es partir desde la solidez defensiva, estamos conscientes que es algo muy importante para nosotros, algo a mejorar y algo en lo que tenemos que poner la atención en la semana y preocuparnos más que nada por nuestro trabajo, por mejorar nosotros en la solidez defensiva, esperando a ver que nos presente el rival, pero partiendo desde nuestro trabajo. En ese sentido, Chivas, regresando al partido de Cruz Azul, lo que puedes decir de la defensa otra vez, reciben goles, ¿ya se habló sobre esto, ya se analizó sobre estos temas, estos goles en contra en grupo, ya se habló algo? Sí, desde luego, desde luego que es un tema que hemos venido trabajando, un tema que buscamos la mejora desde la autocrítica, desde el análisis individual al colectivo, es algo que se ha hablado en el interior y bueno, en la cancha también lo hemos trabajado, hemos trabajado los aspectos defensivos, el tratar de ser sólidos, porque al final de cuentas estamos siendo peligrosos ofensivamente, estamos generando llegadas, estamos teniendo la posesión, obviamente nos falta redoblar el tema defensivo para poder tener resultados positivos. Es importante, es importante como cada partido, sabemos y esperamos que tener un estadio con más gente, un estadio lleno, un estadio que venga a ver un buen partido de fútbol, que la afición venga a apoyarnos, que sabemos que es un partido importante y necesitamos también de ellos, en cuanto al trabajo y el rival, nosotros buscamos enfrentar cada partido con la ideología y la mentalidad que tiene el Club Santos, como un equipo grande también, un equipo que busca ganar cada partido, sea el rival que sea. Un último. Un último. Sí, Blanco, también, pero el otro partido de Cruz Azul, evidentemente se ha visto una mejora que ha tenido el equipo desde que lo vimos contra Querétaro al partido contra Cruz Azul. En su opinión, ¿les da calma que estén generando ofensivas, pero que no estén concretando o también es una cuenta pendiente que tienes que mejorar para el siguiente partido? Son detalles a mejorar, tanto en ofensiva como en defensiva, para poder tener resultados positivos, resultados que nos permitan salir del partido con los tres puntos. Al final esto es un todo, es un equipo y lo que hacemos en ofensiva empieza desde un saque de meta conmigo y lo que hacemos en defensiva empieza desde una buena presión de los delanteros. Entonces, tenemos que hacer prácticamente partidos perfectos, tanto en ataque como en defensa, pero la realidad es que el partido contra Cruz Azul nos dejó un buen sabor de boca, más allá del resultado. Creo que las formas en las que se jugó, en las formas en las que se compitió, yo desde adentro sentí un equipo sólido, un equipo comprometido, un equipo que no dejó de luchar, por momentos hasta arriesgamos de más con tal de ir a buscar el resultado porque las sensaciones eran positivas, las sensaciones eran que teníamos llegada, que estábamos cerca del arco rival, cerca de poder darle vuelta al partido y poder regresar con una victoria. Y en ese sentido quizás arriesgamos un poco en la parte defensiva, entonces las sensaciones fueron buenas, fueron positivas, creo que es el camino correcto, creo que es la línea que debemos seguir, sin dejar de lado la humildad, el trabajo y el compromiso que nos ha dado para tener esta pequeña mejora. Gracias.